¡Aquí comienza Rocanrulo! ¡Al gran pueblo rocantrolero, salud! Juan Rulo Colaiso te dará la bienvenida a una nueva emisión de... ¡Rocanrulo! Un programa dedicado al auténtico rock and roll. Me acompaña en la operación técnica y puesta en el aire, como siempre, él, el dirigente, Pablito Martínez. En el fondo, Karina, tomando frío en la heladera. Jorge Carranza, con el látigo. Y su novia, cebándole mate. Los chicos de... Casi hombres. Con la bella. O sea, son las bestias y la bella. ¿No? Sí. Abril es la bella. ¿Qué más o menos? No, no, no. No me digas así. No me tiras abajo del carro a Abril. Abril es lo mejorcito de esos tres. Hay uno que es medio rarito, pero bueno, ¿qué va a ser? Hay que aceptarlo, porque si no después la gente dice que uno discrimina. Para la gente de Casi Hombre, Abril está. No. 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 And you're to blame, making me blue guitar solo guitar solo guitar solo guitar solo Don't you remember the day That you went away and left me I was so lonely Pray for you only My love Why should I keep loving you When I know that you're not true And why should I call your name When you're to blame Making me blue One, two, three, four This is Rock and Rollo 4753 543 4754 0507 Estamos recibiendo comunicación de Uruguay, eh? El amigo Raúl Tejero Presidente de Anca Asociación de Country Ancu, perdón Asociación de Country De Uruguay Cariño grande Raúl Tejero, eh? Un amigazo Buen tipo, hemos estado allá Nos ha recibido de una gran Nos ha recibido de una gran De una gran manera Aparte tiene una hierba Que ahora no me acuerdo Que la traje para acá Una muy buena hierba Vamos al próximo tema, por favor ¡Gracias! 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 18 horas, 12 minutos Una tarde lluviosa Lindo para comer torta frita A usted no le doy Usted porque es delicadito Usted Ya me lo imagino Un bifecito ¿No? Una hamburguesa Ah, no Anteanoche Mi señora Le digo Bueno, mi señora Siempre lo digo A veces parece que Saltara Pero bueno Yo creo que lo hizo 40 minutos Y le faltaban ingredientes Porque no había chorizo colorado No había panceta Manoteo algo de alguna vez Pero salió un guiso lenteja Lo comimos ante anoche Y lo comí anoche Nuevamente lo repetí Una belleza Aparte Ah, perdón Me corté No, 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 no Me colgué porque dice que no Grupolider.com Dice que figura en venta No puede ser Grupolider.com En la radio ¿No? Sí Por eso Este Bueno Voy a volver a mandar Para mi amigo Vamos por favor ¡Gracias! 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 Hace mucha humedad Pablito en los controles Está eficientemente, como siempre Está colaborando Y siempre que lo necesito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un abrazo! ¡Gracias! Alberto Neto me Me mandó La aceptación a su página Un gran músico Hace la zapada de los jueves En Chegio Tavisette Con Julián Carranza Que se encuentra en Inglaterra Estuvo tocando en la caberna de Liverpool Hoy Hoy o allí Con nube 9 Así que la vuelta por ahí quien te dice quien te dice si no tenemos a Nube 9 acá sentado ya no tenemos techo vamos a tener que abrir el techo no quiero sobredimensionar porque queda feo quedaría mal con los demás compañeros pero bueno, cada uno tiene su techo su piso en los medios como yo hoy ha estado una radio vecina la gente de la covers acá en San Martín me dijeron a las 11 estamos ahí le digo que lástima que es la madrugada a esa hora estaba durmiendo me levanté a las 2 y media tarde vamos al próximo tema por favor Pablito ¡Suscríbete al canal! 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 a Don Gato. A Don Gato y a Rebeca, me acuerdo. Sí, 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 que bueno, estuvo. Y lamentablemente para mí y que yo quede sinceramente mal, quede mal en lo profundo y se lo dije a otra persona más también, escuchame, teníamos que haber visto esa falla porque correspondía tener la reciprocidad con él y con su señora y con su hijo de que habían venido acá y todavía encima se sientan a pagar ellos. No, no, brome, aparte, mirá, yo no sé, para ustedes las distancias son muy distintas, pero para nosotros ir a Montegrande es como ver a la Luna, y vos agarraste el poquete en el gabinete y nos llevaste para allá. Si no hubiera sido por Bon, no podíamos ir. Pero bueno, está, eso son cosas que ya pasaron, no pasa nada. Es un placer, te digo, poder estar en contacto contigo, escuché una versión de Brunaway, estaba espectacular, pero ese no era del channel, ¿quién era? Te digo sinceramente, yo a veces, no es que miento, porque yo no le miento a nadie, o sea que soy muy frontal y a veces por decir las cosas de frente me va un poco mal, pero no importa, prefiero morir con mi... con mi, como se dice, bueno, no importa, pero no sé el nombre, yo bajo muchas cosas de internet, ay, qué feo que va a quedar esto, pero he bajado unos 3.000 temas estos últimos dos años que tengo para pasar, y como estoy trayendo casi todos los sábados bandas, como siempre lo mismo, apoyando a las bandas desde que empecé, desinteresadamente como siempre, pero bueno, con el cariño de las bandas, y bueno, hay gente que me ha resultado bien, hay gente que me ha resultado mal, pero bueno, es el placer que se da uno de... es como digo yo, yo tengo mi show privado. Sí, hablando de los placeres, ¿cómo anda el baile de rock and roll? Porque yo no sé si tus oyentes saben, o te han visto alguna vez, lo tremendo bailarín que sos, eh. No, ya estoy viejito, aparte tengo un problemita, un problemita con la diabetes, que me ha arruinado los músculos de las piernas, pero bueno, bailando, todavía me la rebusco, me cuesta un poquito de la estabilidad, pero bueno, en la semana que viene tengo que ir al neurólogo, que no me resuelve nada, pero me divierte un montón, hablando por eso. Bué, 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 bué. Che, tu señora, tu niño, yo los veo siempre, que son, son tres, tres en uno. Sí, ahí va, la verdad es que los complementamos muy bien. Son Batman, Robin y un compañero. No digas Batichica, porque uno, Batichica que la dio en el caso a mi señora, Sí, sí. Batman y Robin y el otro. Te sigue, te sigue en toda la flaca con todo respeto, aparte muy buena persona, muy simpática, muy... Sabés que lo nuestro es la música, viste, más allá de nuestro trabajo, que también nos gusta mucho, lo que es el country, el rock, el blues, son de música que siempre nos ha acompañado. Y también mucha música, ojo, porque a veces la gente dice Pate, hate of the country, pero también nos deleita mucho la música en español y música uruguaya, viste, yo soy un gran fanático de Cita Rosa, de Zabalero, viste, son artistas que me mueven mucho, me mueven tanto escuchando una canción de Johnny Cash como de Cita Rosa. Vos sabés cuál es mi fanatismo. Sí, los iracundos, me dijiste ahora. Sí, sí, no, no, de toda la vida. Yo he sido un fanático, un fanático, o sea, llamar fanático, uno cuando ya tiene cierta edad y ha transitado un poco con la música, el fanatismo no es que lo siga teniendo, sino que se expande un poco más porque uno va, tiene otros conocimientos, pero los iracundos son insuperables. Bueno, no te pongan, no te pongan, no te pongan, no te pongan, no te pongan una lágrima por tu mejilla y si no te la ves o el viento la secará, como dice la canción de los iracundos. siguen siendo muy populares, pero lo que yo te contaba en un correo hace poco es la tremenda popularidad que siguen teniendo en Chile, sobre todo, Puerto Montt. Perú. Viste, los tipos nunca habían leído Puerto Montt y cantaron la canción y la compusieron porque se les cantó y es, no sé, canción oficial de la ciudad, es tremendo, son muy populares allá. Y en Perú, en este momento, más que en Uruguay, viste. En Perú también. En Perú, miráme, no sabía, no sabía. Hay dos o tres conjuntos que hacen tributo a iracundos. Ah, mirá que digan. No es un orgullo, pero bueno, una que no sabía. Bueno, yo no, no soy mucho, muy iracundesque, digamos, viste. Bueno, nadie profeta en su tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y el otro uruguayo, que, bueno, sabés que, Julio Sosa. Ah, Julio Sosa, sí. Reconocido cuando era chiquito, pero bueno. Me gustaba mucho, yo lo escuchaba mucho porque vos sabés que, yo creo que te conté con la gente, mi padre era porteño, pero porteño, porteño, viste, mi madre chilena, imagínate lo que era ver una Copa América acá en casa, pareciamos si estás en el río. Qué lindo. Patada va, patada viene, viste, tremendo. Pero mi padre era porteños que escuchaba el tango bien canjengue, entonces acá se escuchaba Julio Sosa, Garrel, este, Pintín Castellano, este, todo, viste, este, nada del tango nuevo tecno porque se podía cortar las venas, me dijo, si llegaba a escuchar eso. No, a mí, los dos, eran Julio Sosa y Valdés, Jorge Valdés. Jorge Valdés me pegó mucho por el tema chirusa, que el falsete que hace ahí no lo hace nadie, parece un mexicano haciendo falsete ahí. A Valdés le gustaba mucho mi vieja, mi vieja era chilena, pero escuchaba mucha música argentina y uruguaya, muy poco, muy poco chileno se escuchaba acá. Pero. Sobre todo mucho folclor, acá había mucho folclor de chicos, yo escuchaba mucho, andaba entre Cafrunes, Zita Rosa, Mercedes Sosa, Los Olimareños, este, Guaraní, Guaraní era un gran ídolo de mi vieja también, viste. Yo, Chalchalero. Yo, Chalchalero también. Y después, mi hermana, la mayor fue la que me introdujo a la música, a la música yankee, viste, con los Beatles, Rolling Stones, viste, y toda esa música pop de los mamás en el papas, todo eso que vos pasaste en tu programa, bueno, lo mamé por parte de mi hermana, viste. Entonces, tengo un pedo musical en la cabeza que no sabe, viste. Me gustaría que dijeras tu página de Anku, de tu gran programa, porque bueno, lo mío es un aprendizaje, pero lo tuyo ya es una cosa monumental. Bueno, a quien le guste la música canto y quiera escuchar el canto en todos sus subestilos, el programa es Top Country Hits y el sitio es www.topcountryhits.net ojo, no punto com ni punto nada, punto net. Y ahí, bueno, pueden escuchar una vez por semana y hay siempre 15 programas disponibles para escuchar cuando se les cante la hora que quieran, descargarlos en las computadoras, MP3 o el reproductor que quieran. Todas las semanas saco un programa más viejo, pongo uno más nuevo y viste que el canto es un estilo muy rico porque es como cuando decimos folclor y bueno, entre los folclores tenés Vidalita, Baguala, Chamamé, Chacarera, Milonga y se interpreta de distintas maneras con distintos estilos, con distintos instrumentos musicales. Bueno, en el canto pasa lo mismo, hay muchos subestilos de canto, entonces creo que todo el mundo puede acercarse al género y de pronto encontrar a alguno que le gusta más que otro, pero es un estilo, un tipo de música muy rico. En el jazz también pasa lo mismo, en todos los estilos de la música a veces tenés ese nombre tipo genérico que alberga una cantidad de subestilos, ¿no? Sí, como el rock and roll tiene el rockabilly, el rock country, o sea, nació del blues. El rock sinfónico, claro, todo esto es onda. Sí, yo soy más rock and rollero, más tradicional que bueno, me ha aferrado eso de que, más me aferré de que empecé en la radio y bueno, lo mío ya es más rock and rollero, más cuadrado. Raúl, espero que, no sé, este año no creo que vaya de vuelta porque ya me cuesta un poco, viste, ya digamos, 67 años pesan un poco y va mucha gente amiga, me han ofrecido y todo, pero me cuesta un poco, no sé por ahí si me aparezco un sábado que están casi todos los amigos, ahora me ha prometido la gallega porque ahora es gallega, Alejandra Burgo, que viene para el festival, va a estar acá en Argentina, en su pago y bueno, nos hemos prometido entre los dos, ya la he tenido muchas veces en mi programa, o sea que son toda gente amiga y por ahí la voy a tener acá en la radio o si no, de última ya le dije nos vamos a sentar a almorzar, a cenar para charlar un poco porque es una persona a la cual quiero mucho y muy buena mina. Está triunfando mucho acá. Sí, sí, sí. Muy linda, muy bien. Muy bien. José Luis, no te quito más el tiempo, te agradezco mucho tu solidaridad para conmigo porque bueno, es una gran alegría sentirte, escucharte y aparte ya sabés que es una persona a la cual quiero mucho a vos, a tu familia y como lo reitero, a la gente de Uruguay que ha sido muy buena, es muy buena gente. Yo he tenido muchos amigos uruguayos acá, muy buena gente, mala gente en todos lados. Yo soy un chiquito pero se hace lo que se pueda, ¿viste? No, te quiero mucho amigo y espero que nos veamos próximamente. Bueno, yo también, yo también. Te dejo, bueno, mil disculpas a los oyentes tuyos que seguramente aburrimos porque esto es una charla más de amigos que gente de radio, pero bueno. El programa es mío. Ahí está la puerta, como digo yo. Ahí está, no, acá hay mucha gente cantrera, te digo en San Martín, sí. Bueno, va, va entonces. Te agradezco mucho y un gran placer de haber hablado con vos. Bueno, impecable igualmente y nos estamos viendo en algún momento, seguimos en contacto con Facebook como siempre. Esto va a estar en YouTube, te digo, aparte que se escucha por arinfo.com también. Ah, mira más que te llamen por teléfono porque si ha sido, viste, y sale la cara mía y si la gente, viste, se va por todo el radio. No saben lo que es la nariz mía, por ejemplo. Un cariño grande, amigo. Chau, chau, un abrazo. Chau, muy amable por llamar. Ay, estas cosas hay que reponerse, pero esas cosas que le ha dejado la vida a uno andando en estos 16 años, casi 17, bueno, vamos a explicar siempre lo mismo, no tiene razón, pero el señor Raúl Tejero, un tipazo, un tipazo, un profesor, un humor ácido, un humor compartido con su familia y ya le digo, compartiéndonos en la casa en la vez que estuvimos en Uruguay, en Montevideo, precisamente, y nos ha atendido muy bien y es un gran tipo que yo aprecio mucho. Para Raúl Tejero, para su familia, para Uruguay, ¡esto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No other car will ever do Stuck to my skin Like an old tattoo There's nothing like a Chevy I always love a Chevy There's nothing like a Chevy Like a Chevy 55 Well, sitting in my Chevy 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 55 There's nothing like a Chevy There's nothing like a Chevy There's nothing like a Chevy Like a Chevy 55 Well, she's not good looking But I know you would understand Well, she's my loving baby And I love so well Don't ever, ever let her go Cause she's my loving baby Well, one Saturday night I took her to a teenage stand When the lights were dim All she wanted was romance She said, come a little closer And I'll come in real tight So we kept bugging There's still the party like Well, now that's my home Yeah, let's wear it now Yeah, let's wear it now Well, I got a gal And her name is Mary Well, she's not good looking But I know you would understand Well, she's my loving baby And I love so well Don't ever, ever let her go Cause she's my loving baby Ah, 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 ah Ah, 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 ah Yeah, that's my baby Come on, baby, get me a rough shot What's up, scotch? What's up, scotch? What's up, bro? I know the feeling We're starting to laugh And everything's spinning around I'll take out, because I'm not going to hug you I'll take theți to come And I'll take theți to come And I'll take theți to come I'll take theți to come ¡Gracias! 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 Dimos vuelta el micrófono y un manotazo Che, un cariño grande A José Luis A Raúl Tejeiro Un gran amigo, una gran persona Y un honor para mí, lógicamente Y para nuestro programa 18 horas, 46 minutos, 35 segundos Estamos en Rock and Rollo Todos los sábados a partir de la 18 Y hasta la 19 El jueves, el jueves El sábado, tengo que confundir con el otro El sábado 9 vamos a hacer de 18 a 20 horas Con las covers de Luz Van Aca Vamos a tener Nuestra nueva cortina Hecha por los chicos Su nuevo disco Y entradas para el show que van a hacer el 16 de septiembre Allá en En Liniers, en Museo Rock A partir de las 20 horas Ahí estaremos también Y van a presentar su nuevo disco Y van a hacer un show bailable Para toda su gente Para los que somos su gente Mejor dicho, y para la gente que quiera ir Lógicamente ¿Qué más nos queda? Nada Vamos para más música Hoy ya hablamos bastante con el señor Tejero Así que vamos a poner música 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 De rock and roll Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!